Las aguas del Canipaco se tiñen de preocupación y alerta ambiental al ver el color rojizo que riega la zona altoandina. La empresa minera de oro IRL Proyecto Coriwarmi realiza la extracción desde hace más de cinco años, la misma que habría vertido relave en el riachuelo Chacote por un aproximado de 50 kilómetros que afectó a tres ríos. La empresa minera tiene su punto de extracción en el mismo paraje Yunkas, cercano al río Virgen. Buenas tardes, lamentablemente una vez más un episodio desastroso para el ecosistema de la parte del Canipaco, otra vez una empresa minera irresponsablemente ha vertido relaves altamente tóxicos a los ríos que están dentro de la cuenca del Canipaco. Las autoridades de la comunidad de Huasicancha días atrás realizaron trabajos de campo de ganadería a maullo y otros lugares de pastizal, donde encontraron el río de este color alertando la muerte de truchas, fauna, flora acuática y terrestre que se encuentran alrededor. La subgerencia de recursos ambientales del gobierno regional de Junín detalló que espera 15 días para el informe por parte de las autoridades responsables en evaluar esta afectación. Nosotros nos hemos reunido el día de hoy con el director de la autoridad administrativa del agua, en este caso el ingeniero Luis Bifi Martín, que está viendo de cerca también los monitoreos conjuntamente con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Con ambos hemos tenido una reunión conjuntamente con los representantes de las comunidades y ellos se han comprometido a entregar en un lapso de 15 días los resultados correspondientes de los monitoreos que se han realizado en la zona después de este desastre ambiental. La Autoridad Nacional del Agua llegó al lugar para elevar un informe de lo encontrado. Por su lado, la Fiscalía del Ambiente ha aperturado una investigación a la empresa minera Coriwarmi por presuntamente contaminar el ambiente de las lagunas Coyococha y Huichicocha de la comunidad campesina de Chulla, distrito de Chongo Salto y provincia de Huancayo.